Jesús Enrique Quiñones Salinas, agremiado del sindicato de la sección 20 de la CTM. Mira, sí, apenas venimos saliendo de una reunión de trabajo con el presidente, con la regidora María de los Ángeles Salomón Galeana, quien ha sido una persona que ha puesto mucho empeño en este asunto de sindicato, en este conflicto. Ayer una comisión, acudimos a su oficina, nos atendió muy amablemente, nos dio hoy una cita a las 10 de la mañana, en el cual ella iba a intervenir para que se solucionara este conflicto. Y bueno, cumpliendo su palabra, la regidora nos recibió hoy al presidente, estando ella presente con el regidor Homero también, que nos ha estado echando mucho la mano, nos ha estado ayudando bastante en este asunto. y que esto, pues hasta este momento ya hay una respuesta satisfactoria por parte del presidente. Agradecerle también al presidente, ya que en este momento de la reunión, pues aclararon algunos malos entendidos, asuntos de que, pues estaban fuera de su alcance. Por ahí un servidor público le tenía informado que el asunto ya estaba resuelto, cosa que no fue así. El asunto se resolvió ya hoy, ya mañana vamos a tener una nueva reunión con el señor Luis Quevedo, donde vamos a afinar algunos puntos de un convenio ya que se va a firmar, se va a plasmar y que muy amablemente el presidente ha querido hacer con el sindicato y que posteriormente el lunes nos están invitando a un cabildo abierto, donde van a plasmar ese acuerdo dentro de lo que va a ser la sesión de cabildo para darle una formalidad, pues bastante bien, ¿no? Algo que nos va a venir a beneficiar bastante a nosotros como trabajadores de la industria de la construcción y que sí vemos con buenos ojos la disposición del presidente. Pues mira, ahorita con esta actitud del presidente estamos viendo que sí es una administración clara, en verdad sí está haciendo ahorita, pues honor a la administración del que es un presidente amigo, porque sí, la realidad, nosotros traíamos una petición, pero bueno, él finalmente viendo las necesidades del municipio, pues optó por beneficiarnos más todavía que de lo que nosotros le habíamos solicitado. Pues a eso habla bien de un presidente, habla bien de una administración y que bueno, estamos muy contentos y pues agradecerle al señor presidente la disposición que tuvo de resolver el conflicto y atendernos. Nuevamente volverle a agradecer al presidente municipal, agradecerle a la regidora María de Los Ángeles, al regidor Homero, que muy amablemente nos atendieron y ciertamente creo que ya este conflicto ya está solucionado. Mi nombre es Julio César Solís Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, con registro 09-33 en Antollá de Álvarez Guerrero y pertenezco a la CTM. Le han solicitado al presidente la fuente de trabajo en todas las horas del municipio. Ahorita venimos saliendo de una reunión con el presidente y dos regidores, la regidora Ángeles, María de Los Ángeles y el regidor por Movimiento Ciudadano. No estamos hablando nada más de camiones de volteo, sino que también los albañiles y piones van a tener participación, ya sea el 80% o el 100%. Creo que el presidente ahorita nos dio una respuesta positiva, de que para los camiones de volteo nos va a dar el 100% en todas las obras del municipio. Pero para la mano de obra, como allí hay mano de obra calificada, los sindicatos, los dos sindicatos que tengamos mayor mano de obra calificada, se les va a dar la mayor participación. Entonces, hay muy buena respuesta aquí con el presidente. Los regidores nos han apoyado mucho y el presidente está a la mejor disposición de que se nos dé la fuente de trabajo. Antes que nada, yo por este medio le voy a agradecer al presidente, que ha sido, más que nada, no un presidente, sino que un amigo para nosotros, los trabajadores de la construcción. En todo momento, él ha manifestado que apoyaría a los dos sindicatos y en todo momento también ha expresado que el mayor recurso económico se quede en Atoyama. Entonces, yo por este medio le doy un agradecimiento al presidente que nos está apoyando y a los regidores del Movimiento Ciudadano y a la regidora por parte del PRI y a los ángeles. Que le agradecemos de antemano y que no vamos a defraudar a este gobierno. que lo vamos a apoyar si él nos solicita su apoyo para obras aquí de beneficio social, un apoyo como puede ser la limpieza de la Riviera del Río o una recolección de basura. Estamos también nosotros en ese punto de participar con esta administración. Yo le agradezco de antemano al presidente y le doy gracias porque se esperó la propuesta que traíamos, se aterrizó bien y tenemos una respuesta positiva. Gracias.